Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a Siena, un Tornet, y bueno estamos aquí de retache Pero que creen que ha pasado? Bueno, lamentablemente cada vez que uno se conecta al server no te lo guarda, así que vamos a comenzar como nos quedamos en el último con las cosas que no traíamos guardadas, obviamente Lamentablemente así es como pasa aquí, pero bueno, por lo menos ha quedado con lo que tenemos aquí guardado, miren que encontramos aquí un pico Es bueno porque con eso sacamos piedras, entre otras cosas Y tenemos esto Aquí estoy pinche inútil No mames, quitó a mi Imbécil Bueno, lo que si es que se quedan algunas cosillas, es lo chido ¿No? Como esto por ejemplo Hijo de tu Otro Y va a quitar esa madre, venme Fuck it Ah, ya la quito hijo de su pinche madre Fuck Eso es lo malo de este pedo Simulation, armor, órale wey Se exponieron nuevas cosas También me quitan otras, miren están chidos, esas madres todavía siguen ahí, es lo chido Fico no sé para que sea Pero aguantenme puta, 82 de vida me lleva A ver Vas a ver si es cierto que sirve esta madre Si, si sube wey Muy poco pero sube No Eso madre, vamos a darle con este Muy chido, ¿no? Puto No dejo nada Que luego dejan cosas Híjole, teníamos un chingo de cosas Banda, que mal plan Si no lo guarda Me imagino que necesitas la versión gold para que se queden tus cosas Toma, no me lo mate Y aquí que hay Clavos Más clavos que no sé para qué ser He ahí lo malo, he ahí lo malo Pero bueno, ni modo A ver, ¿pa' qué es eso madre? Un narco ¿Qué es esto? Nari Nari ¿Qué chingas es Nari? Bueno Yo creo que nos vamos a echar un juguito Y al cabo tenemos la cantimplora, no pasa nada ¿No? La tengo a full, así que vamos a chingárnoslas Vamos por agua Espérenme, déjenme ver que hay, miren ahí hay balas Me agarró desde acá No quiero pedos Entonces las cosas hay que utilizarlas Porque si no se van a la ñonga Y todo nuestro trabajo, pues lo mismo Escópita ya la tenía En serio, ya se me acabó el espacio Vamos a ver qué nos da este pedo, ¿no? Ok, chingado No puedes Harvest 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 En serio, otra vez Carrot Seed Equipar Ahora sí que vamos a ocupar lo chido, ¿no? Harvest 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 ¿En serio? Qué rápido Muy bien Yo creo que... ¿Qué es esto? Tomate Ahora, vamos a... Recoger estas madres Y la mitad la vamos a plantar No sabía que los zombies te desmadraran tus cosas, ¿eh? Ah, esperen ¿Saben qué? Voy a comer de una vez Una es de estas Se las come así como si yo estuviera tomando agua No sé qué madre Chingue su madre Y luego crafting Vamos a poner estas aquí Vamos a hacerlas todas Chingue su madre Equipar Nada Este F Este F Bueno No le imaginé No cabe Esta es de plano ¿Dónde las dejó? ¿Dónde las dejó? Ah, es que aquí las tengo todavía Equipar Este tomatito ¿Es en serio que no tengo espacio? Fuck Se supone que este me lo puedo poner A ver Ah, huevo Genial Está bien chafa, pero... Peor es nada, ¿no? Son Carrot seeds Y estos son lo mismo El chiste de esto es tener un montón de comida Para no perderle el punch ¿No? ¿No? Tengo que ir por una Aquí tengo comida No hay pedo De hecho lo que podríamos hacer Sería esta madre ¿Y dónde están? ¿Dónde están las seeds? Acá están Ahí está El pico No sé para qué sirva Vamos a ver para qué sirve Aquí hay unas rocas cerca Vamos a ver para qué sirve ¿No? Puta Entrando y valió madre Todo lo que tenía No sé si puedas crear un cofrecillo O algo donde se guarden tus cosas Eso estaría bien chido ¿Saben qué sería bueno? Otra mochila A lo mejor con la mochila Miren sí Ya sabía yo Ya están las piedras Ya hasta ahí llega ese pedo Acá hay más piedras ¿Para qué chingados sirven? Quién sabe Vamos a la torre de allá Necesitamos 8 kilogramos De 12 Que es lo que puede cargar Luego Dos machetes Que no sé para qué Tenemos las maderas De hecho Espérenme No Ya no las tenemos Fuck Es que para eso Tengo el cerrucho El baile del cerrucho El baile del cerrucho Pues nos llevamos el machetito Y de hecho Es más lento Mientras más cargues No parece Pero sí Me cae que sí Ahora sí ¿Cuál fue tan lento este güey? Qué mal que no se guardan las cosas Que dejas tiradas Si pongo un corazón No más lo que entregas En tu mochila Y se acabó Ahora déjenme Ahora déjenme ¿Saben qué? Se me hace que también No se guardó esto De los skills Ah no Sí se guardó Y me faltan 3 de experiencia Nada más Para Para subirle el survive Qué chido Qué chido Qué chido Little All way Una katana Cabrón Una Molipotato No tengo espacio Fuck Y una nota Les digo que esas notas No sé para qué son Supongo que las tienes que coleccionar O algo así Miren esto Drop Balas Tengo chocolate Cantinflora Las piedras Estas balas Déjenme checar algo Ahí está Ya las cargó Pero rifles no he encontrado Y supone que hay un rifle sniper Por ahí Voy a equiparme mejor con la katana Siento que está Está más chida Oh No haces para atrás Y ya más fácil Pero es una patata Echada a perder Dice que no Pero es una patata Echada a perder Igual y me deja Mmm A ver Déjenme checar Old mushy potato Pickle Es que estas te hacen daño Está echada a perder Dice que tiene Musgo Ya de hecho Bacteriosa Lo que podemos hacer Pues es esto Que me dé la semilla Y ya plantar una nueva Sin pedo Eso es lo malo No sabía La neta no sabía Anda Que te dejara así Sin nada De nada Hemos encontrado Baterías Lámpara Escopeta Rifle Bueno Semi rifle Más bien Como una carabina No Chingo de balas Y todos los materiales No Cinta adhesiva Ropa Una madre de gas Quien sepa Que chingado sea Pero si encontramos Bastantes cosas Antes de irnos Más para allá Espérame Chinga equipar circular Like breaking animal trap Es una trampa Para animales Es como una trampa Para osos Esta estaría buena Pero no sé Dónde ponerla Me quitaron mi escalera Pinches zombies Culeros No sabía eso Fíjense Por acá No Voy a ponerla Por acá Miren Si es una trampa Hay que tener cuidado Con esa madre Esto es para plantar Es una semillita Estoy viendo Algo allá adentro Chinga Ya se spawneó otro pico What? ¿Y por qué hay Piedras ahí? Lol Se spawnearon Piedras ahí Ah Que pendejo Pero me Very rock Eeeh Te da Piedras Ajá Y ¿Para qué te sirven Las piedras? Para nada Le da Stone plates Toda Chinga Su madre Y los Stone plates Sirven para Strong rock plate Makes a Nice wall Puedes utilizarlo Para poner Paredes Según esto El problema Es que no sé Como Después que sigue Otra pinche escopeta Ah no Eso yo lo había dejado Vamos a tirarlas Ven Son como para Pues si Yo digo más bien Que es como para pisos Equipar el agua No tengo Vamos a llenar No Vamos a llenarla Chido Ok Vamos a Tomarle Ahí está Eh no La katana ¿Qué más tengo? Tengo balas X balas Machete Arco Escopeta Y ya Skills Me faltan Tres puntos Y aquí estoy yo Como Ahí wey Eh Todo un pinche otaku Otaku a la vista ¿Qué es eso? Ah es el pinche No mami Es el mismo pico Que traía Y No Aquí tengo uno Lol Se debe haber Spawneado ahorita Más bien Se va a hacer de noche Y típico Que nos vamos a ir de noche A buscar recursos Mi pedo Ya servirá para algo Se me hace que esa Esa trampa la puse mal Bueno no No paso por ahí No me la vayan a aplicar Uy aquí weyes Uh Más katanasos Locos Ah me duele mi pierna Me duele Me duele Au Au O sea Estaba más cerca Allá Y me vio este Ahora si me vio Ya cuando me iba Alejandro Cuatro Experiencias Listo Ahora si los skills Huevo ¿Qué más? El siguiente Van a ser De los de a 15 Yo creo Si Se me hace que si De los de a 15 Aquí se ven Esas pinches piedras No me pregunto Supongo que Sigue para que Higas tus construcciones ¿No? Para que hagas tu fortaleza Un pedo así Pero yo me pregunto ¿Habrá una clase De cofre O algo así Para guardar cosas? Porque estaría Pero muy bien Aquí había un güey Me debería de ir Por el camino Más bien Para ver si no hay Güeyes No veo a nadie También está chido Para plantar ¿Eh? Otra experiencia Oigan Que chido Me sube más experiencia Con katana Que nada Uy Aunque me veo De muy lejos ¿No? Dale Cuatro de experiencia Papá A la madre O le subo Al del guerrero Más bien ¿No? No Es que no sé Hay muchos de 15 Hay chingazos Dos Puta madre Para lo que sirvieron ¿No? Yo tengo 17 Endurance Snakey Fecky Que no sé Qué es eso Vamos a subirle Este chingazo Vamos a ver Qué sale ¿No? No sé Para qué sea ¿Qué? Qué chido ¿Es en serio? Oh yeah Tom Ok Vamos a matar Primero a los güeyes De aquí Toma Mende Uno Ahí hay otra semilla Ahí hay cinta Pero no sé Para qué es la cinta La taza No se puede ¿Quién sabe por qué? Las pinches escopetas A lo loco Cabo Balas Aguanten Aguanten Más balas ¿Cómo no? Espacio No manches Eso es lo malo Voy a tener que ventarme Unos cuantos vejes ¿Qué es esto? Un promachete No lo quiero ¿Qué pedo con las escopetas? Mal spawneadas Bonjour clip ¿Por qué Bonjour? ¿Qué se llama Bonjour? ¿Qué pedo? Este Acá creo que ya revisé Hasta allá no sé ¿Ya revisé o no? Sí, ya revisé Vamos a dejar esto banda A aquel lado ¿Saben qué podría hacer? Igual Plantar esas semillas Aquí ya irme Es que ven Ya se hace de noche Pues las puedo plantar Hasta acá Es donde no se spawnean Esos weyes ¿No? Para que no las quiten Y ya wey ¿No? Aquí tengo una hora De chocolate Genial Cuatro mazorcas Luego un chingo De herramientas A lo loco Pero bueno A ver ahora ¿Para dónde voy? Si me voy para allá A ver qué hay Este era para el otro lado Donde hay más cosas ¿Se acuerdan? Está el pueblo Y el muelle Y en el muelle Olvidé un montón de cosas El capítulo pasado Si no lo han visto Nos convino que lo vayan a ver Hicimos un montón de cosas Recogimos un montón Aparte hay una farmacia Para que me baje Si ¿Saben qué? Mejor voy para allá ¡Saxe! ¡Saxe! Ahí está Dos de experiencia No Si voy a ir para allá Anda La neta Tengo diez No me alcanza para nada Se me hace que si Voy a ir para allá Para el pueblo Bueno Primero de aquí voy a la casa ¿No? Lo que tomamos como casa Más bien dicho Este ¿Qué otra cosa? Los sticks ¿Para qué servirán? Podrás hacer antorchas Como en Minecraft ¿Pero con qué, güey? ¿Será acaso Que ni estés Bueno Se me hace que necesitas Primero ¡Ah! Ya sé cómo Necesitas unos sticks Para comenzar ¿No? Porque los utilizas Los sacas de los árboles Cortando árboles Luego Ropa Lo que puede ser ropa Para Pues hacer lo que es la antorcha Con lo que se va a incendiar Más que nada Y luego Necesitas un campfire ¿Qué se te sirve? Pues para prender la antorcha ¿No? Madre ya ni confío en ella Vamos al cantón Vamos al cantón Lo bueno es que sí Tus estructuras Quedan Chingonas Por ejemplo ¿Cómo qué? Pues todo eso De la comida Y eso ¿Qué se queda ahí, güey? No hay pedo Así que no hay pedo Yo pago Y una Dos Aquí están Muchas piedras No Ahí ya no se ha exponeado nada Aquí tampoco A chingar La cantinflora No mames Uy, güey A la Típico, güey De aquí me muero Qué pendejo estoy, la neta Qué pendejo estoy Les digo que siempre Me toca esa mamada, güey Fuck Ah, puta madre No mames Estoy bien lejos de casa, güey Sí, a la verga Y esos, güey Es que pedo No, güey Ay, aquí quería venirla otra vez Pero no así No, ¿saben qué? A ver Que me mate, banda No mames ¿Es en serio? No, banda No, no lo quería así ¿Le di respawn O le di Puta, ya no sé, güey A ver Vamos a hacerle No son más pendejos ¿Qué hay ahí adentro? No más ropa Y esas madres Punga su madre Punga su madre Punga su madre ¡Hora cabrón! Y me dejaron hasta acá, güey No seas mamón Creo que está hasta ahí a la casa, güey Fuck Sí, aquí no está cerca la casa ¿Saben qué es lo malo? O light stick O light stick O algo así Bueno, lo que sí me va a ayudar la noche Es para ver Si voy en buen camino O no voy ¿Es el puente roto? Sí, sí voy bien Según yo, sí voy bien Es para acá Hay que tener cuidado Puta, aquí no me caiga Miren, ahí hay un venado Y un conejo No sé qué madre es eso Ahora sí se está poniendo oscuro, cabrón Puta madre No se pone difícil Muy, muy difícil Sí, no sé qué sea esto ¿Es un puerco? ¿Es un pinche conejo? No sé qué madre A ver, luz roja ¿Aquí dónde estoy? ¿Aquí hay unas casas? Espérenme que no veo bien, güey ¿Ustedes ven la luz roja? Si me paso ya valió madre No sé ni dónde estoy, eh La neta Según yo voy bien No mames Estoy bien lejos Según esto ¿Qué pedo? Esta es la primera ciudad apenas O sea, no mames Sí, miren Hasta allá está la luz roja Sí voy bien Pero por aquí Puta madre Estos relejísimos Relejísimos Puta Qué mal plan que me pasa eso Pero ahí deben de seguir mis cosas Solamente cuando uno se sale del server Este es el server que tengo Y dice se corre así como de chiles madre Pues Es cuando pasan estas cosas De que si te sale Pues vale o qué tal Pero No me voy a salir Obviamente Y vean, o sea, ya todo lo que llevo caminando Era para que yo llevara ya como unos 25 o 35 de hambre y de sed Y no llevo tanto Así sirven esas madres Puta, guau, es que aquí está el camino cerca Y Cuando me escuchen Ufff Esto es lo malo de este pueblo Se hace que todavía estoy bien lejos Tener cuidado en los caminos Porque les digo que de repente hay uno que otro zombie Y eso no está chido No está cool Supongo que no ven nada No se crean Yo tampoco veo mucho Si ustedes ven Digamos un 11% Ahí estoy cerca ahora sí Vamos a poner X Para agacharnos Es esto de aquí Ay, ya, ya estoy cerca Son las strawberries Esas madres, ¿no? Pink Pink Eran rojas, ¿no? Es que ya no sé ni cuáles son las que hacen daño Y cuáles son las que no Miren, ya estamos cerca Sí, abuevo Ah, no mames Pero en cuál estoy Estoy viendo de frente Escuché algo Espero que no se hayan spawneado ningún cabrón Que pueda pasar derechito Pues no veo a nadie La neta Pero no veo mis plantas Ni eso veo O sea, si ustedes ven un 15% Yo veo un 20% Así de fácil Supongo que ustedes ven el cielo Mucho, ¿no? Es lo más iluminado que hay Lo de abajo es lo que casi no se ve Y eso es lo que me preocupa Aquí están mis plantas No hay nadie, güey Al menos no veo a nadie Aquí están mis plantas Por si acaso En el trífugo Miren Qué pendejo ¿Cómo se me ocurre esas manadas? ¿Cómo que? No, seas mamón Lo bueno de jugar en fácil Es que si te dan varias cosas ¿No? Ahora sí, güey Todo esto Agarralo, cabrón Es en serio Como que no espacio Por el jugo Y la otra mamada, güey Tomatelo Pues al fin de acá Tiene sed Pobrecito Y tiene hambre Vamos a echar Que se come el chocolatito Listo Verga, güey Uy, uy Pinches picos del demonio Pero bien que sirven, güey No se quitan Eso es lo chido No mames No me los marca ¿Será que los pueda quitar? Y ponerlos en otro lado Porque eso estaría muy chido Oh, con estos, ¿no? No, no se quitan Muestra círculo No sé si ese círculo Significa que se pueden O no quitar Porque ven, por ejemplo aquí Chinga Había con algo Con lo que sí se podía Le picabas Aquí se veía De ese color Supongo que el pico A ver, con el pico No he intentado quitar estas madres Nada, no se puede A ver acá Ya se pone ¡Hala! Puta, sí lo quitó, güey Eso no lo quita Es una bala No mames No Dije, es una bala de escopeta No, es una semilla Chinga ¿Otra vez ser? Oh, es que no se me quitó bien Chinga tu madre, güey Se reseteó todo ¡Qué poca madre, güey! O sea, por un errorcito Te cobran todo ¡Qué poca, cabrón! ¡Qué poca, güey! El chile Tengo la escopeta La cantera Está vacía Espérame Esto es para plantar Ahorita vemos Me lo ponemos Como que veo algo raro Pero no Pasa nada Eso Una chingada Por un error Todo te lo quitan Ya llevamos un chingo Anda, un chingo Puta madre La lámpara me servirá para algo Yo os digo que la tiré Un chingo a su madre Simplemente traemos las letras a madre Que no traigo Ok Ok Somos de viaje O de vieja O lo que quieran No, no, güey Es la neta ¿Qué es eso? Balas Ok Es que no hace Sweet Magazine Supongo que este es Para metrallador Al oro más grande Bonjour Clip Este es de Sniper, güey Porque está En ¿Cómo se llama? En diagonal No me sé lo que traigo En el arco Cabrón Sí, flechas Vale Madre Uy, güey Aguas Pinches Trampa que puse Y vale Verdad ¿Saben qué? Que esas madres Sí se pueden quitar Pero Con el hacha Se va a desmadrar Como que con el pico Se quitó el de ahí arriba ¿Se acuerdan? Quiero saber ¿Qué pedo? ¿Qué esto? ¿Qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué cajas aquí? ¿Y qué te dan? ¿Te darán algo? No No se puede Con el hacha ¿Dónde está el pico? No Con el cerruchito Aquí está el cerruchito Esto es como para llegar, güey Ni creo que ha sido para algo ¡Ah! ¡La verga, güey! Otra vez pasé por esas madres Me lleva Y me estoy desangrando ¿Es en serio? ¿Otra vez me voy a morir? ¡Ah! Su puta madre Vean ¿Es en serio? ¡Ay! ¡Qué pinche mala suerte, cabrón! ¡Eh! Este capítulo Lo quería hacer de una hora Pero me voy a demostrar Muere y muere y muere Por pendejada y media ¡Ay! Y me sigo desangrando O sea, no para ¡Mmm! Es hasta que me muera entonces No tengo vendas ¡Ay! ¡Vale, verga! ¡Ay! Que se muere el pendejo este ¡Vale, verga! ¡No mames! Les digo que por un errorcito Todo vale mierda Ya nada más tenía cuatro experiencias No hay pedo Sí, me voy a morir ¡Pinches mamadas, cabrón! ¡Pinche juego mamón! Ya está temblando el güey ¡Uno! ¡Moquetón! ¡A su madre! ¡Qué puto son, güey! Ahora sí me dejaron cerca Porque siempre que me dejan aquí Por las rocas Es que por aquí está la luz roja Esa Bueno, según Pero si no me dejaron Hasta donde está la madre Esa militar Estoy bien lejos No veo ni madre, güey ¡Pinche mamada! Aparte de que se está un montón En amanecer, güey ¡Oh, mames! Verga, ¿dónde estoy? Miren, aquí hay un huella Un mono abajo Ahí está abajo ¿Dónde estoy? Es para allá ¡Fuck you! No estoy ni seguro Si es para acá o no, güey Bueno, ¿qué habrá allá? ¡Oh! Allá me dejaron alguna vez En esa isla Pero no me acuerdo Qué había ¡Mita madre! ¡Qué mala suerte, cabrón! Si no es una, es otra No, güey Estoy bien lejos ¿Vean ahí qué? ¿Esa es la zona militar ¿O qué es eso? ¡Ah, güey! Para acá ni es Prefiero que me vuelvan a matar Y que me dejen más cerca esta vez Que nada, cabrón ¡Ah! ¡Qué puterías, cabrón! Esas son puterías, la neta Pinche juego mamón, güey Por todo te mueres, güey Por todo te da sed y hambre ¡No! Esas sí son mamadas, güey No chingaderas ¡Qué poca madre! ¡Puta! Esta está ya la luz No mames ¿Ya la vieron o no? Por ahí se ve Por ahí se ve ¡No mames! Si no alcanzan A ver, pongan su Full screen Porque puta No, estoy pero bien lejos, güey Y eso que le di home ¡Qué poca, güey! Ya que me mate ese puto que está ahí Estos putos Ya que me maten Cómame Cómame entre los dos T Rush viste Que tienes Tienes O mal Aquí Ahora sí Es el muelle Ah, no mames Pero es para el otro lado, güey Jiiiii ¿Qué muelle es este? Verga, güey No sé ¿En dónde estoy? Aguanten Y se me hace que es para el otro lado Es para allá Hijo de la polla Aquí está el campamento Que andaba buscando Otra vez ¿Y para allá qué hay? Ah, si es para allá Ya la vi la luz roja Verga, güey Pero pasar por ahí va a estar en chino Desde aquí veo un güey No mames A la verga, güey Ahora sí me la dejaron bien culeramente cruel, eh Pinche juego culero, güey Hijo de la verga Voy a ir nadando, güey Voy a travesar el río Son bien pendejos y los zombies no nadan, güey O si nadan se quedan ahí todos idiotas Ya va a amanecer Voy a ver a todo mundo, güey Este muelle es el que nos faltó pasar No sé si se acuerden Ah, mames Me dejaron bien lejos, chingada madre Puto errorcito de mierda y te mueres, güey No, seas mamón ¿De qué te sirve la ropa entonces, güey? Digo, yo dijera Pues bueno, va Me desangro un rato, güey Me deja 10% de vida Pues me la rifo así, güey Pero no Se la siguió, pinche culero, güey Aquí me van a ver, güey Este es el muelle Que a mí me faltó revisar Es para allá Oh, es un desmadre, güey Todo lo que había reunido de puntos Y la mamada Chingó a su madre Aparte Qué poca Eso tan siquiera se debería de guardar, güey Pongan ustedes que si le subieron a 3 De esas madres de los skills Pues bueno, que te quite 2 Pero nomás que te deje una al azar Chingue su madre, güey ¿Para qué no te duela tanto? Pues no mames Está bien difícil, güey Aún así estoy jugando en fácil, eh Estoy jugando en fácil Por eso me dan un chocolate y un agua Al principio y la lámpara, güey Juegas en normal no te dan ni verga Si juegas en hard no quiero ni saber, güey Me imagino que con 50% de vida, güey Mira, 25% de hambre 25% de sed Oh, mames Se pasan de veras Ahorita subir la pinche montaña Ya le está dando hambre Ya le está dando sed Lo bueno es que algunos ítems Dropeados No se desaparecen Bueno, de hecho no se desaparecen Hasta que te sales del servidor, güey, ¿no? Y ahí es cuando se desaparecen Hijo de puta Bien lentos Métale punch Hijo de la chivada Oh, vale pene Vale pene la vida Ahí está la segunda granja La primera está acá Míngale su madre, güey Qué mala suerte Oh, ahí está el puente Oh, ya vieron eso Oh, déjame checar Ok, ahí está el muelle Ok Que no es un chingo por hacer, ¿eh? Oh, es que desde aquí ya ves las cosas más claras y más chidas, ¿eh? Abre algo hasta acá arriba y ahorita me salen 5 zombies Eso es lo más alto Me quiero ir para acá porque hay más cosas Por ahí hay caminos Por ahí deben estar los campamentos de ese perro Oye, mi chingo De cosas de supervivencia Si lo notan o no Desde aquí veo mi plantación Esos micropuntitos o microraíces ¿Se ven ahí? Es mi plantación, güey Todo lo demás no se ¿Cómo se llama? No se renderiza Desde aquí se ve Qué cagado Miren, ya hay algo aquí Una botella de agua, creo Supongo que los zombies Mira Botella de agua Supongo que los zombies no suben escaleras Para bajar ya no hay nada Pinche nota Yo no sé para qué es, güey Igual y son como coleccionables Esas madres Maldi 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 Ahí voy a chingar el juguito Casi no baja nada La barra de chocolate Creo que también deberías encontrar ítems acá raros, ¿no? Acá afuera Porque si no pasa así Me prende tantito Ay, güey ¿De qué sirve, cabrón? Que andes por acá Si no encuentras nada más Que pinches strawberries y árboletes Ya no veo ningún, güey, desde aquí Supongo que no hay Puta pinche vueltesota, banda Pero vueltesota, güey Donde pierda la cantinflora Me voy a cagar, güey No mames No me tomé esa agua ¿Saben por qué? Como es de desnudosa procedencia No me voy a pasar algo, güey Ahora vamos a poner la comida Ok Luego me voy a poner la katana Una vez me la voy a equipar Y ahora voy a poner las pistolas y demás manadas Oh, falta esta manada ¿Qué es esto? Esta es la cantera Chido Cantinflora Cantinflora Tengo muchas ya, ¿no? Voy a tirar esta de cuatro No, ahorita, ahorita, ahorita Tengo un pico No, ¿vieron? Un pico Un arco lanzapicos, cabrón Huevo El machete ya ni me hace Ya ni lo necesito, de hecho, ¿eh? Miren, esta es a la borgia Reía cuatro El machete yo digo que lo tiremos Pinches picos de la muerte Que no se me olvidan Y valió mal, ¿eh? Otro machete, vale Era para que ya se hubieran respawniado más cosas Pero no, siguen las mismas Que ya hay una lámpara Lámpara mágica Ok Otra vez Recoger agua Que lo recoge bien chistoso, ¿no? Un chingo de agua Un chingo de agua Esta ya la recogió Y ahora Vámonos con la katana Equipar Ahora sí me llevo la lámpara A ver A ver si es cierto que Sacando el swag Era para acá, ¿verdad? La comida, güey Bueno, ya Vamos a sacar experiencia Porque me borraron todo, güey ¡Qué poca! Necesito subirle al survivors ¿Cuántos son? 15 Luego son 20 Son 35 De experiencia Pero yo que veo No se sube tan rápido La alambre Y la sed Igual y todavía está bien Güey, desde lejos Lo vi en rosa ¿De qué? ¿Y ahora qué? Pinche sonido atrasado Me caga, güey Parece que viene alguien Atrás de mí Aquí están las plantiurris No, mames Ahora resulta que no hay nadie Fuck Piedritas Vamos a ver ¿Qué más hay aquí? Dropeado O spawneado O lo que sea Oigan, acá arriba No me fijé ¿Verdad? La última vez que vine Ni me fijé Otro arco No, mames Un chingo de pinches escopetas Pantalones azules No Cinta No, mames Puras mamadas Más balas Bonjour clips Otro machete Otra escopeta No, güey Está bien de la verga La última vez que jugué Cuando no grabo No me echen Me salen un chingo de cosas Bien chidas, güey Bien chingonas Pero cuando Estoy grabando Chale, güey Me va bien mal Me va bien mal Me va bien mal No tengo experiencia ¿O me habrán regresado Mi experiencia? No, mames Tengo uno de experiencia Qué poca la neta Qué poca del juego, eh No está chido Esto sí que dolió, güey Por un pequeño error ¿Se te va la verga Todo tu mundo? No, mames Así como que te pega Bien duro en las bolas Diciéndote ¿Sabes qué, güey? Pues sí Si no, no vas a aprender nunca Para que se te quite, cabrón ¿Qué es eso, eh? O sea, ni me le acerco Y ven, ya se va Es un conejo No sé qué madre es eso Lo vamos a hacerles por acá Chis, güey Viene a Yolo por aquí, ¿no? Chis, madre Digo, porque Traigo katana Malo que no trajera nada Oh, miren, ahí hay un, güey Ahí hay otro Ahí hay otro, güey No, mames No lo había visto Está agachado Bueno, ah Chis, hola Ahora, güey Tato madre Ah, no, mames Me pegó Ah, cómo acaba Que me peguen, güey Ahí hay varios cabrones Acá hay dos agachados Uno más es uno No, mames Oh, güey Hay un chingo de cabrones Ay Decíganse, perros Uno por uno Ah, qué pedo, güey Lloró mucho, ¿no? Vote por el gran J Por Por mí, ¿no? Ah, sangresía la burger Agua, comida ¿Qué voy a hacer? Los skills 12 de 15 No, cierto 12 de 10 Ahí está Se le baja un poco el punch Ahí hay otro Espérame, espérame Que si avanzo en diagonal Se me avientan de a 2 Ven, ahí viene Vente, chiquis Hijo de puta ¿Cuánto llevo? Cuatro, ¿no? Miren, ahí está el agachado ¿Ya lo vieron? Está ahí al aquel lado Me da de a 2 ¿Saben por qué? Porque no tengo la del guerrero Guerrero ninja A ver, ahora de puto Ahí viene Un chef Vale, verga Es un marinerito Cuatro Espérame Que siempre me voy a ir a loco Y nunca me fijo, güey Si eso sí no Ha dejado algo Aquí otro güey Pichón Ya 2 Topling Tengo 12 de 20 Vamos a subirle No me alcanza para nada Ahorita que aprieta el hambre Chido Bien, como unos 40 Ya comemos algo, ¿no? El agua Igual Tengo una botella de agua A la madre Un martillo, güey Uh, ju, ju Ora, güey Eso no me lo esperaba Esto No está bien, güey Toma, puto No mames, de uno Ah, un cuchillo Que loco, güey Clavos Un mapa Eh, no tengo espacio Me tomaré El agua Sí, me voy a tomar el agua Una vez Ya sabía Me hizo daño Ora, cabrón Es como unas islas Changos, güey Está re lejos Miren, ahí está el puente de Sote Hasta arriba Bueno, casi hasta arriba Bodyhood Horting Iceland Órale, qué loco, güey Eh Puta, ya está lleno Hasta el pito de mamadas Toma, me lo quito Supongo que agarrando Otra cosa, ¿no? O así ¿Qué? Scar metal Son, son pedazos de metal Board No sé para qué es el board Board Tengo un martillo Un martillo Loco ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién se escuchó? Ah Vale, pues Un bombero Toma Me da cosas que me vienen a morder Ahorita vemos Ahorita vemos Hay que checar La zona, miren Ahí hay un güey que se arrastra Ahí viene Toma Toma Ok Finche mazote, güey Diecinueve Me falta uno de experiencia No sé Hasta ahí arriba hay un güey De este lado ya no había Andar ¡Hora! Ese güey duró más Oigan, lo del mapa está chulo, eh Experiencia 22 Vamos a subirle más a esa madre todavía Y vamos a ponernos a comer ¿Cuánto se baja? ¡Órale, güey! ¡Se baja un chorro! Pero supongo que con este martillo también craftea Son como herramientas, güey Que te haces ¿El cuchillo qué pedo? Kitchen knife ¿Quién sabe para qué sea? Se no sé que es para cortar algo Ahí ya veo un cocinador a la ley Hanidad Del momento Ese pinche bonjour clip Yo ya no sé ni para qué Tablas ¿Saben qué? Voy a tirar las balas, güey Bonjour clip Sweet magazine Bonjour clip Lo voy a tirar Es que no tengo armas Es que no tengo armas Y ya saben que las armas aquí hacen un chingo de ruido No tengo espacio Fuck Tengo un chesco Bueno Ya vemos Ay, hay un güey No lo había visto Toma Bitch Oh, hay un montón de Ah, no mames Hay un montón de comida Esto es un restaurante ¿Eso es un güey? Ah, sí, ese vino Toma Ya, cabrón Órale, pues todos Chimisumé Órale, pues qué Muy chiles, ¿no? Granola Barra de granola, güey Ah, qué chido Hay un montón de comida Chocolate Jugo de naranja Moldo y potato Órale, güey Aquí hay un montón de comida Está chido, eh Pero es que no No tengo hambre Y pues no me lo puedo llevar Chesco Balaz Y si hago ruido Yolo Ahora sí que sacando el swag La verga, güey Vamos a hacer ruido No sé que todavía quedan un chingo de güey Fireperson top Órale Es personal de bomberos Top Oigan y si ¿Ven cómo la avienta bien lejos de esa madre? Es de los Un hacha de bombero Ahí hay un güey Ah, chinga, esa madre Vamos a hacer ruido Moco, puto Ahora güey No Chingo de ruido Señor, policía Ahí vienen todos Bueno, es que traigo suficientes balas Ay, güey Ahora yo no traigo balas Ahí va a estar el pedo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a ir a un lago Ni pedo, banda ¿Me puedo subir a los carros? Nuevo Uy, güey Ay, güey Qué salvadota La neta Qué pinche salvadota Si no pudieras hacer esto Le meten el choripán Uno por uno Pinche huele de puto Ahora güey ¿Vienen emputados o qué? ¿Qué pedo? Me da mierda Es el chiquilín ¿Por qué? Si te alcance Una lámpara Qué pedo Te alcanza el chiquilín Y tómala, carnal 92, 15, 16 Traigo un chesco Para ti, mi amor Entonces no son De las mismas balas No, no tengo Estas balas son de Pistola ¿Ven qué? Las voy a tirar Las balas de pistola Hacen mucho más ruido Todavía Me caga Se vuelve a poner El pinche Oh, ya traje su comida Se vuelve a poner El pinche Inventario De bombero Pero no traigo el de bombero Espérenme Es que escuche algo Está más vistoso Escucho Me está atorado Poquecito Toma Vamos a la jefatura De policía Tengo en cuenta Hay un güey Chino de balas Aquí hay pistola Güey Oh, ¿qué estás? No tengo espacio Voy a comer Estas son balas de pistola Una macana Ahora, cabrón Ahora, güey ¿Puedes? A ver Espérenme, espérenme Es que ¿saben qué? Que esto Bueno, ya ni pedo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Si lo agarré o no? No lo veo No lo agarró Dice que no tengo espacio ¿Cómo no voy a tener espacio? Ahora sí Para vestirme de policía, bicho Huevo Eh Ok Esta Las que traigo son balas Esta madre Una macana Nah, pinches macanas X, eh Ahorita la utilizamos Déjame, voy por las demás ¿Cómo va la luz? Vale No hay pedo No hay pedo Yo pago ¿Qué? ¿Dejé la mochila? ¿Me dejaron esa mochila? Ah, da igual X, madre ¿Qué es esto? Ok A ver, déjenme checar Que por acá yo no revise Balas de escopeta, güey Muy pocas, güey En escopeta hay muy pocas Carrot Comida Hola Sombrero de marín Marihuanín Esta madre La stick Este azul Lo voy a lanzar en la noche Ah, huevo Soy un bombero Policía No sé Cosa rara Miren, este está echado a perder Escucha un güey Olí Ahí hay un güey arriba Neta O sea, nadie me escuchó A la madre, güey No ¿En serio? No tengo muchas balas De esta madre No, saben que la voy a tirar Esas balas De aquí Civilian bullets No sé de qué sean Pero, pues, no No son de la misma Güey Pinche madre Ahorita vamos a checar el puente No hay todo Ah, chinga ¿Estoy en Canadá? Vean Qué pedo, eh Chinga Eso no estaba ahí Pobres güey Es bien jodido Esto no es una computadora ¿Qué hay? Bloody Órale, güey Paquete de sangre ¿Qué es esto? Es una farmacia Toma Bitch Píldoras Oh, hay muchas cosas Espérenme Paquete de sangre ¿Para qué sirve? Ah Ah Ah, qué chido Te sube la sangre Qué buena onda Las píldoras No, o sea Es que estas no Espérenme Todavía no Estas Estas te quitan Eh ¿Cómo se llama? Lo intoxicado ¿Ven? Qué chingón, güey Qué chingón Vitaminas Vitaminas Clot Las vitaminas ¿Para qué te servirán? Ah, también te quitan eso De infectado Chingues Chingues No tener peros Oh, mierda Vamos a echarnos un chesco Güey, yo creo que lo más ideal Más bien sería vivir por aquí, güey Porque por aquí tengo de todo Espérenme También déjenme de una vez Cargar esta madre Por si la necesito Por si la necesito Puta, es que se hace de noche muy rápido Un carrito de supermercado Espérenme, déjenme checar si no hay putos por aquí, güey Vayan, hasta ahí hay uno ¿Qué es esto? Brand cereal Esto es comida ¿Qué es eso? Butcher No, mames Cuchillo de carnicero, güey ¿Y el knife? ¿Qué traigo? A ver, a ver, a ver, a ver No me había fijado en algo Es mal Es kitchen blade Es para hacer pequeños cortes De no sé qué madre de comida Una madre así, güey La cuestión es ¿Qué corto con eso? Barra de granola Hay un chingo De madres Pero lo que se dice Un chingo Grungy hair fillet Esto no sé Creo que ya está echado a perder A ver, ahorita checamos Sí Está echado a perder Típico Muchas mamadas Ah, chinga Ese güey ¿Dónde salió? Toma Por pinche feo Acá dentro de la casa ¿Qué hay? Ora, güey Ora, güey No mames Páralo No quiero Aquí más balas Son de la escopeta Maldicrabable No, es comida Pero está echada a perder Pantalones Apple juice Jugo de De manzana ¿Esto qué es? ¿Neta? Sutina Y aquí Chale Ya está haciendo de noche Y me van a romper el culo ¿Qué pedo? ¿Vieron de dónde caí? No me rompió un hueso ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hubo? Luego, aquí hay un güey al lado A la derecha ¿Vieron? ¡Órale, pinche inútil! ¡Fuck you! ¡Bitch! ¡Stick! ¡Órale, construcción helmet! Me voy a quitar el pinche sombrerito Que traigo Sí, a huevo Ah, pero no tengo espacio ¡Fuck! ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Estas balas no sé de qué sean A ver Vamos por así Por decir Va Va Ahora esta madre Equipar Lo pongo Pinche de bombero Policía Constructor A huevo Soy La neta ¿Qué es esto? ¿Volts? ¿Qué son volts? Son tuercas Creo Sí, son tuercas Otro martillo X Ahora ya no tengo tanto miedo a la noche Para que dan Pero aún así tengo miedo a la noche Güey Porque no está cool Otra pinche nota Otra pinche nota Y no sé de pa' qué son Güey Blue No sé qué madre Estos son pantalones Una patata echada a la noche Una patata echada a perder Otra nota Hasta donde están los militares Seguramente Ahorita aviento la stick esa azul Aguantenme Bueno, ahí hay algunos putos Puto Hasta allá hay otro Güey Vente Vente carnal Que pa' ya no veo nada Toma ¿Qué es esto? Oh, es una gasolinería esto Órale Una palanquiris Clavos Candy bar Brian Brian Serial 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 Ahora sí voy a aventar esta madre Aguantenme Lo voy a aventar para donde está el puente Güey Ahora mira una ambulancia Qué cagado Güey A ver si Ajá Ahí hay un güey Cagado Cagado Güey Fue mucha casualidad eso La neta Fue demasiada casualidad Hielo Ok Vamos a comer Una barra de dulce Cereal de una vez Un chingadoso Brian EOS Contiene cero calorías Un short salad No sé qué madre Parece que está comiendo la caja Güey Esta madre no la caja Largado Tengo balas Es que esas balas son unas azules Son estas Las Slug Es como una escopeta de las antañas Más bien Oigan diviras Justo que me acuerdo los skills Qué pedo Lo sabían Ya tengo 61 Güey Vamos a subirle un poquito a todo No me alcanza para ese Para el guerrero Le subimos Tengo 26 Stronger shopping Chinde Su madre 11 Y ahorita Tengo alguno de 10 Déjenme ver No Hey wey Ya vieron Cacado Una llanta Ven Ese es como para soldar No Qué es eso No No Supongo que con estas O una mochila Con esas madres Tú reparas cosas ¿No? Eso es lo que yo creo Vamos a darle chiquis Chiqui Chiqui Chiquitito Chiqui Chiqui Chiquitito Chiquitito Boom Esta es una caja Pero del otro lado Ahí De haber zombies A huevos Puta Tengo 14 No hay Toma Bitch Pantalones de trabajador Wire ¿Qué es un wire? No sé ¿Qué es eso? Tengo la revolver Pero esa sí ha de sonar Pero macizo Wey ¿Qué se puede pasar? Qué loco Sabía que había algo aquí Generador Órale Wey ¿Saben para qué sirve esa madre? Oh Ya sé Para qué sirve Para que dé luz En la noche A las esas pinches Lamparotas Wey De hecho El generador sirve Para aprender cosas También aquí Oh Y el wire Ha de ser el cable Wey ¿No? Ay wey Se ve muy verde Pero no se ve ni madre Aquí Este es el wire Seguramente Mmm Que tiro tantito Esperen Estoy al lado De la orilla Y no que no se vaya nada A la chingada Pinche magnum Ahorita vemos Ahorita vemos Déjenme ver Si se puede Craftear algo Esta madre No sé ¿Qué es el wire Banda? Fuck you Jaja Este No sé No sé Que sea La madre Esa Azul Ya se apagó ¿Qué pedo? Ya le rompí Su madre A todos Los del pueblo ¿Y ahora Qué hago? Lo bueno Es que ya no tengo Relactividad Nails Pantalones No Y su madre ¿Cómo le hago? ¿Será posible? A ver Espérate Oh Si miren Da energía En un campo Alrededor Que loco Wey ¿No lo tiré? No Si Da energía Al campo A su alrededor A ver Déjenme checar Si lo pongo aquí Se prenderá aquí Policía Policía O aquí Wey ¿No? Esto es una estación de gas ¿No? Aquí puedes recargar gasolinas 301 2 2 1 A ver Espérame Déjenme checar acá ¿Qué es esos tanques de gas? ¿Se miran para algo O los puedes explotar? A ver Sería una mamada Wey Que Como si nada ¿Eh? No Pues no Aquí si no Oh Y ahí lo prendes Moco ¿Y cómo lo quito? Poc Ya la cagué Entonces No lo voy a volver a encontrar Hasta dentro de mucho Mucho tiempo Si Se desmadra Si lo quito ¿Será con algún arma? ¿Con una cosa especial? No Con esa no No Ya valió madre Ni pedo Sí que su madre Pues ya que esa lámpara Estaba pensando Lo dejo ahí Ya en la goma ¿No? Oh Ya lo desmadré Dije Pues lo dejo ahí Y traigo unas pinches lámparas Y alumbro aquí ¿No? ¿A qué? ¿A qué Shingausua? Es el hacha que dejé Una lámpara Siento que aquí no he pasado A ver algo Tengo espacio Tengo espacio Tengo espacio Pero ¿Para qué chingados? La pinche lámpara Óperme No Lo he hecho a perder Todas esas frutas Me las podría llevar Oh Genial Me podría llevar Todas esas frutas Y Podría sacarle unas semillas Para plantar Güey Pero pues ya Ya no Es que se encontraban Muchas del mismo tipo Así sí Órale Son frijoles Güey Para algo De servir El butcher Esta madre A ver Dice Para cortar Largo cuchillo Para Chopping meat Para cortar carne Eso es para Cuando cazas animales Se me hace Una barrita de granola Al fin y al cabo Pues estamos acá Chidos ¿No? A ver qué más hay Ya se me acabó El hambre Pero No Vean que casi no No pues no No pues no Pues no hay mucho Ya De hecho Ya me casi Madres Clot Oh Allí hay banditas Allí hay banditas No las había visto No seas mamón Güey Allí hay banditas Y no las había visto Y estas te ayudan No A huevo Dinero este Es que miren aquí Es más posible Oh Ya sé Qué voy a hacer Tomate Zanahoria Barra de chocolate Barra de chocolate Esta madre Espérame Tíralo Ajá Equipar Vamos a tomárnoslo A ver si no me hace daño Sí Me hizo daño Fuck Si quiero No es agua No es el demonio Es agua Si quiero aparecer En la próxima Aquí banda Pero Un poco más Retiradón Retirado Del desmadre Porque se me van A spawnear Zombies En la próxima Escuchara Escucha el RAR Que todo loco Chó Se me van A spawnear Zombies Voy a tener que estar Mate y mate Otra vez Y demás Pero bueno También estaría chido Porque Podría ya conseguir Aquí cosas de la farmacia Un montón de cosas De experiencia Eso sería lo bueno Tengo 16 ¿A qué le subo? 40 30 50 25 Endurance Gran Estamina Y agilidad Es lo que te da Lo voy a subir a este Sacando el swag Pues bueno banda Hasta aquí dejo el episodio de hoy Nos hemos pasado por un poquitito Pero no ha sido mucho Así que nos vemos en la próxima Con más On Tournament Sale Bye bye